glúteos redondos glúteos como unas rocas en este vídeo te voy a mostrar varios ejercicios efectivos que puedes hacer con sólo dos mancuernas quieres saber más acompáñame los dos primeros ejercicios que te voy a mostrar van a ser sentadilla búlgara y el siguiente va a ser los hip thrust son ejercicios mega efectivos si quieres glúteos fuertes y duros como unas rocas entonces mira cómo vas a hacer la sentadilla búlgara lo primero que hagas la medición ok entonces estás aquí verdad vas a hacer la medición de esta forma te sientas estiras tus piernas ok hacemos ya el cálculo para hacer la sentadilla búlgara tenemos las pesas ok a los lados formamos un ángulo de 90 grados con la pierna de atrás la pierna de balance lo que vamos a hacer es bajar ok de esta forma y ahí lo tienes te lo voy a mostrar cómo sería en tiempo real hacemos cuatro series de 12 repeticiones aquí tenemos el peso solamente dos mancuernas no necesitas más nada mira aquí hacemos la medición que aquí la tenemos vamos acá formamos aproximadamente 90 grados pierna de balance estamos aquí y mira mira subo y ahí lo tienes aquí no solamente vas a trabajar glúteos también vas a trabajar los cuádeces ok ahora para el hip thrust como lo vas a hacer va simplemente a colocar en el banco tu espalda alta ok y lo vas a hacer de esta forma mira colocamos la espalda alta y aquí vamos a formar un ángulo aproximadamente de 90 grados con las piernas ok para trabajar glúteos recuerda que si llevamos los pies más cerca de los glúteos vamos a trabajar los cuadriceps si los llevamos más lejos entonces vamos a trabajar más los isquiotibiales entonces tenemos el peso acá formamos 90 grados dejamos la mejilla acá y hacemos aquí mira la cadera queda toda paralela con los hombros acá ok cuando subas aprietan los glúteos te voy a mostrar tenemos la pesa tenemos la pesa mira acá 90 grados ok aquí la pesa mejilla aquí mira aquí aprietan los glúteos eh aprietan los glúteos eh mira 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 para donde me queda y ahí lo tienes ahora te voy a mostrar cómo hacer los squats y cómo hacer el peso muerto rumano para trabajar glúteos entonces ahora vamos a hacer squat sentadilla y vamos a hacer romanian deadlift el peso muerto rumano recuerda que la sentadilla tiene que ser profunda primero que nada ok para un trabajo más efectivo en glúteos te voy a mostrar cómo es la técnica para hacerla profunda lo primero es que tienes que colocar los pies mira un poco más abierto del ancho de tus hombros rotación externa ok o sea hacia afuera de los pies vamos a tener el peso vamos a mantener nuestro pecho hacia adelante nuestra espalda lo más recta que podamos vamos a bajar tenemos las pesas bajamos lo más que podamos subimos no te preocupes que te lo voy a mostrar de frente y de perfil con pesas vamos a hacer 4 series de 12 repeticiones mira cómo sería en tiempo real lo que te estoy diciendo además muy importante la rodilla si pasa la punta del pie ok entonces mira tenemos el peso mira aquí tenemos el peso ok mira it's all the way down completamente hacia abajo mira queremos un trabajo efectivo en glúteos cierto entonces debemos hacerlo de esa forma aquí donde te vas a te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo mira aquí de perfil mira de perfil estoy aquí mira mi espalda y mira mi cadera y mira hasta donde bajo mira viste ahí lo tienes ahí lo tienes ahora peso muerto rumano ok peso muerto rumano tienes que hacer una ligera flexión de rodillas y llevar tus caderas hacia atrás cuando estás haciendo el movimiento esto para trabajar mucho más los glúteos ¿cómo sería? te explico de perfil ligera flexión de rodilla tenemos las pesas en frente de los cuádriceps entonces lo vamos a hacer de esta forma mira vamos aquí ¿verdad? vas a bajar lleva las caderas hacia atrás y subimos acá ok entonces mira te voy a mostrar mira acá tenemos las pesas ¿verdad? mira acá hacemos una ligera flexión de rodillas y vamos hacia atrás mira aquí uno mira hacia atrás mira uno más mira mira ¿estás viendo? ahí haces un trabajo efectivo para glúteos ok si tú no flexionas las rodillas cuando bajes el trabajo se va mucho más a los isquiotibiales ahí está la diferencia recuerda si quieres aprender cómo entrenar todo tu cuerpo sin ir al gimnasio no necesitas ir al gimnasio solamente con dos mancuernas desde casa tienes que unirte a la transformación de ocho semanas donde te enseño con videos personalizados cómo entrenar todo tu cuerpo desde casa con solamente dos mancuernas todo esto acompañado con un plan de alimentación que es diseñado para tu estilo de vida y para tus objetivos si quieres información debes ir al enlace que está acá abajo o ir a mi página web www.soyjosefigness.net donde además tengo un video explicando cómo estructuro estos programas y además consigues testimonios de muchas personas que ya utilizaron mis programas vamos ahora a mostrarte ejercicios que voy a hacer desde el suelo con la mat entonces vamos a seguir con los últimos dos ejercicios que son los puentes para glúteos y una variante para el puente para glúteos ok necesitamos una mancuerna mira cómo lo vas a hacer efectivo para glúteos ok efectivo mira aquí te acuestas boca arriba ok qué vas a hacer vas a colocar la mancuerna arriba de tu cadera ok la colocas arriba de tu cadera cómo lo vas a hacer simplemente subes elevas la cadera aprietan los glúteos que es lo que quieres trabajar y bajas no hace falta que bajes completo tus glúteos llegan cerca del suelo y vuelves a subir cómo sé que el movimiento está completo cuando tú subes la cadera queda alineada mira una línea recta en todo tu cuerpo ok 4 series de 12 repeticiones mira cómo lo vas a hacer en tiempo real primer paso tenemos la pesa ok la colocamos arriba de la cadera ok aquí la tenemos ahora aquí qué fue lo que dije aquí lo que dije fue que tenemos que elevar la cadera subimos apretamos los glúteos estamos apretando bajamos subo aprieto bajo subo aprieto bajo glúteos llegan casi al suelo pero no toca no hace esto sino que llega cerca ok subo aprieto y bajo subo aprieto y bajo ya lo tienes ok y la variante que te quería decir era se llama se llama en inglés single leg glute bridge es el puente para glúteos a una pierna por eso es el single leg ¿cómo lo vas a hacer? tienes una pierna la elevas lógicamente la otra queda normal y lo que vas a hacer es esto estás aquí y vas a elevar la cadera aquí ok 4 series de 12 repeticiones aquí 1 2 3 4 haces 12 de una pierna 12 de la otra pierna y ahí lo tienes por favor aplica estos ejercicios si quieres glúteos redondos y fuertes como unas rocas tienes que hacer estos ejercicios vamos a ser generosos y vamos a compartir este video con muchas personas suscríbete a mi canal apóyame además deja un comentario dale me gusta y nos vemos pronto chao